¡Mirad, mirad, 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 qué mierda es esta? ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Joder, que no vienen de aquí! ¿Por qué? ¡Joder! Alguien que me acompañe. Han pasado unos coches y bueno. Hay un puto coche ahí parado. Vámonos pa' aquí. Aquí un poco de chatarra. Aquí putecitos de vidrio. ¿Cómo que quieres irte, tío? ¿Por qué? Deja a mi hermano. ¡Una puta partitura! ¡Mirad, mirad las lunas! Otra, otra. ¡Poneme un día! ¡Eh! ¿Te han portado? ¡Eh! ¡Va a la casa con... ¡No! ¿Batería? ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Mirad esto! Aquí es donde la gente guarda el dinero. ¿Te imaginas que hay algo? ¿Te imaginas que hay algo? ¡Eh! ¡Mirad esta escoba! ¡Mirad esta escoba! ¡Mirad! ¡Mirad! ¿Qué mierda es esta? ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Joder, que no lléeme de aquí! ¿Por qué? ¡Joder! ¡Eh! ¡Alguien que me acompañe! ¡Esto irá para dormir! ¡Espera que ya estamos! ¿Tú tienes miedo? ¡Sí, yo sí! ¿Tú? ¡Yo sí! ¡No! ¡No! ¡Mi hermano! ¡Vamos! Espera un momento Bueno, por aquí hay puta mierda Y por allá Y hemos ido un poco Otra rueda Y esta máquina Y esta máquina Y esta máquina ¡Cuándo hay! ¡Hostia! ¡Mirad este docho! Bueno, no sé si avanzaríamos rápido Es mejor por las noches Bueno ¿Sabéis en dónde nos vamos ahora? ¿Lo sabéis? ¿Sí o no? ¿Lo sabéis? Os hago un spoiler Primero en la barca Esto se enfoca más puto mal, loco Lo limpio Con la escoba Lo limpio con la escoba ¿Qué tal está el coche? Sí, sí, mira El coche, el coche, el coche Todo lo ves Está ciego Buena barca Hostia, mira el coche volante ¿Y esto? ¿Y esto? ¡Una pala! ¡Para hacer el búnker! Una pala ¡Uuuh! ¡Tremenda! ¡Pero si no tiene puta! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Muy buena! ¡Uno! Ahora ¡A limpiar el coche! ¡Hustia! ¡A limpiar el coche! Ahora Nos vamos al coche ¿Sabéis que con un bate de béisbol solo hacen así? ¿Pero un perecidio? Es mentira, mira esto ¡Párate! ¡Párate! ¡No te rompe nada! Eso está todo lleno de cristal ¡Párate! 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 ¡Es más sensible que comprar con un bate de béisbol! ¡Párate! El maletero ¡Una sartén! ¡Una sartén, tío! Tenemos una puta maldición con las sartenes ¡Sí, sí! ¡Siempre nos encontramos sarténes! ¡Siempre! 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 ¡Una sartén! ¡Una sartén! ¡Una sartén! ¡Una sartén! ¡Mirad! ¡Ya digo siempre que no se puede coger! Pero bueno Yo no lo cogeré, pero... ¡Enfácame! ¡Párate! ¡Yo pico para ahí! ¡Qué lindo! ¡Párate! ¡Muchos cristal! ¡Una pila! ¡Una pila! ¡Una pila! ¡Vale! ¡Una pila! ¡Una pila! ¡Una pila! ¡Una pila! Hostia, meto el puto cristal Pero aquí está intacto Pero aquí está intacto Pero ¿qué haces aquí dentro? ¿Dentro? ¡Dentro! ¡Hay todos! ¡Es que alguien ha venido! ¿Veis algo, tío? ¡Ha tirado! ¡Ha tirado! ¿Veis algo? ¡Ha tirado! ¡Qué guapo! ¡Ha tirado! ¡Ha tirado! ¡Ehm! ¡Párate, pringado! ¡Una hacha! ¡Está aquí dentro! ¡La hacha esta! ¡No puede salir! ¡A ver! ¡Y así otro! ¡Siempre digo que no se tiene que romper! ¡Pero esto ya no puede estar más roto! ¡Así que venga! ¡Nada! ¡No se ha roto nada! ¡No se rompe! ¡Ahora yo! ¡Ahora yo! ¡Ahora yo! ¡Ahora yo! ¡No se rompe! ¡Bueno! ¡Pues no rompemos nada! ¡Va tío! ¡No, no, 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 no! ¡Nada! ¡Para, para, para! ¡Para allá! ¡Para! ¡Para! ¡Me quiero romper! ¡No! ¡Si lo rompes no te pienso llevar más conmigo! ¡Mira la matrícula! ¡Para! ¡Para! ¡No sabemos de qué país es! ¡No hay la parte esa! ¡Azul! ¡Poco a poco! ¿Cómo se llama esta marca de coches? ¡Peugeot! 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 ¡Blacky! ¡ուå어! ¡Me lo estáis armando! ¡Lo entiendo! ¡Cuando uno sacane se arranca por dentro! ¡Bueno tío! ¡Que tiene que tieneP! ¡Sí! ¡Se nos ha hecho muy puto tarde loco! ¡Ja lo he dicho! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Estos cu vídeos lo apañaron! ¿Qué quieres? ¡Dejalo! ¡Dejalo aquí, dejámoslo aquí! ¡Está por la salida! dejámoslo aquí la cabaña que se improvisaron aquí estos son los que utilizaremos para hacer el búnker o no para hacer el interior estos muy pequeños pues que claro tío si no los tengo que comprar y me arruinaré y claro o sea que me vengo pues con vosotros cada uno coge dos por ejemplo no haremos una puta mierda pero bueno pero claro y eso estaría bien ponerlos como que hay cincuenta como que hay cincuenta joder pues ya es tarde vámonos por aquí por aquí por aquí por aquí mi insti bueno no no es mi insti es el que hay es el es al que iré de aquí poco y e e e e e e e cuando cuando lleguemos a muchos suscriptores y empiece a ganar buena pasta con youtube me compro un coche dirigido de esos y lo meto por los tubos y e 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 ¿Eh? ¿Para qué? ¡Para el coche! ¡No! ¡Déjame que entro! ¿Qué haces? ¡No entres! Yo también entro. Yo también entro. Espera. Que lo puedan ver, eh. Déjamelo... Espera por un momento. Espera por un momento. ¡Eh! ¡Eh! Bueno, vamos. Vamos, tío. Vámonos. Lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí. Este es de curva. Vamos mucho. ¿Este qué? ¡Sí, hombre! Y seguro que también hay que tener un tom de agán. ¿Crees que os he enseñado otra cosa? Es un momento ahí. ¿Quieres decir...? Sí, eso. ¡Ah, claro! Os lo enseño. Sí, pero rápido. Sí. ¡Rapidísimo! Sí, pero se va por aquí. Sí, pero se cae. Sí, pero se va por aquí. Es una linterna. O sea, hay un filtro que yo sé. Que es así. Pues mira, filtro gratis, loco. ¿Cómo lo has hecho? Mira. O sea, con la linterna. Así lo veis perfecto. Y así parece que queda el filtro ese. ¿Sabéis el filtro ese? Pues mira. Gratis. Chilling. ¿Veis dónde estábamos? Déjame. Cállate. Y vosotros, los que, los que haga pues poco tiempito que hace que estáis en el canal ya lo conoceréis. Joder, tío, lo han roto. Aquí había unas sillas, una mesa, una lámpara montada de chilling. Os dejo. Sí, enfoca ahí un momento. Os dejo, espera. ¿Enfoca? Os dejo. El vídeo donde lo vimos, os lo dejo pero aquí arriba. Joder, tío, mira mi dedo. Está negro. Bien. Pero que si no, no ven nada. No, tío, vámonos ya. ¿Qué dices? Una bolsa. Claro. Una bolsa. Vámonos. Que nos vayamos. ¿Qué? Vámonos. Puto pringado, tío. La bolsa. Solo les quería enseñar un poco. No es que tengo miedo, es que tenemos prisa. Nos han dicho que, claro, mis hermanos son pequeños y pues me han dicho pues que a las ocho estéramos a casa. Y son. Faltan cinco minutos para las ocho y nos quedan diez minutos de camino hasta llegar. Claro, yo me he dicho que es porque hay tantos colchones. Dolmían vagabundos y. No, y ahí ya la junta fue ya. no antes en quinto qué no tío esperaste que salgamos o sea vamos así que las luces o sea yo siempre he entrado normalmente no la grabo porque es o sea pues no sé pero yo sólo grabó la salida está como si digamos a la civilización joder tío que no sé hablar qué si hoy en el pueblo o a veces me fui acá a grabar unos vídeos en una selección de nada un pueblo abandonado y claro o sea pare de grabar cuando ya o sea la iglesia de mi pueblo por ahí bueno ahora sí que sí pues nos vemos i got problem son problems son problems son problems son problems son problems that's all i'm a run through the money the pressure be calling left for my blessings i feel like i'm falling the birdies back tell me i'm garbage i'm going through something that's why i ain't calling for the progression is all that i wanted the phone with affection i summon and tell me cuz i got problems on problems on problems y